Solo me estoy quedando solo Solo en la soledad Todos mis amigos, todos Todos se hicieron aleluyas Cristo, acuérdate de mí No me desampares del gran Señor Yo también quiero ser Como mis amigos Una aleluya más Gracias, te doy muchas gracias Hoy que tú me has hablado Porque me encontraba solo Y ahora esperanza tengo Cristo, acuérdate de mí No me desampares del gran Señor Yo también quiero ser Como mis amigos Una aleluya más No me desampares del gran Señor No me desampares del gran Señor No me desampares del gran Señor